¡Es un Tricerato! Madre mía, qué puto juegazo, qué puto juegazo ¡No! Se acercan al sector del tiranosaurio Recuerde, embriones viables No nos servirán si no sobreviven Un millón y medio si saca las 15 especies de la isla Siete de la tarde, en el muelle este Muy buenas a todos mi gente Aquí Euden, un nuevo gameplay Como estáis viendo estamos en el pedazo de Lego Jurassic World Un juego de Lego en el que recorremos las cuatro películas de Jurassic Park Los que me conozcan lo sabrán O a lo mejor habéis leído en Twitter Yo soy un puto loco de los dinosaurios Pero además muy loco, tío Me encantan O sea, incluso he trabajado dando charlas de dinosaurios a niños Digamos que me gustan mucho Entiendo de ellos un poquito Así que vamos a ir jugando Vamos a ver los dinosaurios Os voy a hablar un poquito de los dinosaurios estos que salgan Un poquito de la peli nueva Que la vi ayer en estreno en IMAX además Por supuesto, tío, ya va esperando la película mil años Pues la vi de estreno, a ver, no es para menos Vamos a cambiar el personaje Tampoco Tiene que ser... No está aquí, ¿no? A ver ¿Qué haces, hijo? No me deja, bueno, da igual Eh... Como veis Este Lego está muy currado, tío Tiene modo libre Puede recorrer el parque entero Y luego tiene, pues, las típicas pantallas del modo historia Vamos a subir al coche Que lo conducimos nosotros, por supuesto Mirad Mola porque está todo súper bien recreado Eh... Mira, ahí pone que tengo que... Que yo jamón ¿Dónde está jamón, tío? Jamón es el dueño de la isla El de... No hemos reparado en gastos Vamos para allá Como habéis visto La escena típica Cuando tiene que coger los embriones A ver, vamos a ir para adelante No sé si os acordáis de esa escena Si habéis visto la peli Si no os la cuento yo Eh... Va a robar unos embriones Y cuando va a enviarlos en un barco Se encuentra con un dilofosaurio Que el dilofosaurio es el dinosaurio este Que escupe veneno Y bueno, pues será liado Vale, ahí tenemos que pasar Así que nos bajamos del coche Vamos a inventar Esto como digo es el modo libre Hay que ir desbloqueando zonas del parque Por así decirlo Y bueno, habéis visto La pequeña intro tonta que he hecho Eh... Me ha dejado flipado, tío Porque puedes manejar hasta los dinosaurios Yo eso no lo sabía Y bueno, tiene muchas sorpresas Que iremos viendo Haré varios vídeos de este juego Ya digo, soy un loco de los dinosaurios Realmente los juegos de Lego A mí no es que me maten El Lego Marvel de Play 4 Sí que me flipó Porque está súper bien hecho En modo libre en Estados Unidos Y tal, en Nueva York, que diga Pero claro, a ver Este es de Jurassic Park Había que tenerlo el primer día Me lo pillé Por supuesto Ahora vamos a ver qué hay que hacer Supongo que habrá que venir por aquí Sí, ahí dicen que necesitan ayuda Vamos a darles ayuda Como veis está doblado Tiene muy buenos gráficos Para ser de Lego O sea... Es la versión del Play 4 Por supuesto También tengo la versión de Vita Me he pillado las dos Soy así de friki ¿Qué dices, amigo? A ver Esto hay que cortarlo Con una garra de Velociraptor Ahí va Vel saca la garra Taca, taca, taca Me voy a dar el libro, amigo Vale, una pieza de oro De hecho, a ver A ver más o menos lo que hay que hacer Estoy jugando aquí de nuevas Perdón Ah, mira Ahí sale un dibujo de un Dilophosaurio No jodas que lo manejamos aquí o algo No sé, bueno No vamos a ver entre acontecimientos Vamos a ver qué va pasando A ver aquí qué dice Aquí hay que construir algo Vamos a hacerlo Y aquí qué hay que hacer Le doy al círculo ¡Ey! ¡El Triceraptor, chavales! ¡Otra vez! ¡Ole! Bueno, venga Aquí estamos con el Triceraptor Qué guapo, tío O sea, es que estas cosas a mí me emocionan mucho ¿Sabes? Porque yo qué sé, tío Yo llevo toda la vida Que me flipan los dinosaurios Y realmente los juegos de dinosaurios Son bastante malos Por ejemplo O sea, que salió en Estados Unidos El Jurassic The Hunter Que es un shooter Me lo pillé de importación Tengo el platino, de hecho Pero realmente el juego es malillo O sea, sale el dinosaurio Está guay Hostia, empieza a llover Qué guapo Pero este juego mola mucho No, pero ahí Ahí está Ese Triceraptor ¡Ahí están los Dinofosauros, gente! Justo, hablaba de ellos Y mira Como decía Son los que escupen ¿Qué te voy a hacer? ¿Matarlos con el...? ¡Hola! ¡No jodas, chavales! Tengo que matar con el Triceraptor ¡Qué guapo, chaval! Ven aquí Son los que escupen Que se parecen a una iguana Ven aquí ¡Venga! Fuera, Dinofosauros Malos Ahora activarás la escalera Para que podamos subir Con los personajes Perfecto ¡Qué guapo, tío! O sea, manejas el Triceraptor Y matas a los Dinofosauros ¿Eh? ¡Qué locura! Venga Vamos a cocer todo Para coger fichas Luego las fichas sirven Para desbloquear Dinosauros y cosas Vamos a coger He leído que luego Puedes hasta personalizar Tus dinosaurios y todo Así que Por eso digo Traeré varios vídeos Por eso tiene que ser una locura Luego salgan los dinosaurios nuevos De la última peli Como el Metricantosaurus El Varyonix Que me molan mucho Y luego, yo que sé Clásicos como El Pharasaurolophus Que es de mis favoritos O el Microfacicephalosaurio Que me gusta mucho Ese dinosaurio a mí Seguramente salgan Porque el Ego Suele meter un montón de personajes Vamos para arriba Y obviamente el Velociraptor Y el TRX Quería ser una locura Aquí A ver Subimos por aquí Directamente, ¿no? Estamos ahora Al otro lado Del desprendimiento ¿Verdad? Sí, mira Vamos a ver Que hay por aquí Bueno, es una de las zonas Del parque Con cercados y tal Vale, vale Este Sian Malcom Es el experto en caos Supongo que Todo el mundo Ahora ha visto La primera peli Pues es este Que es el protagonista Luego de la segunda peli Del mundo perdido Como digo Traeré gameplay Yo creo que Mínimo un gameplay De cada peli ¿Sabes? ¿Alguien tiene una Atalatora neumática o algo? Y luego traeré también Pues Algún gameplay suelto Enseñando las peleas Sobre todo lo de personalización De dinosaurio Me parece muy guapo A ver aquí Una taladradora Me ha pedido, ¿no? A ver Vamos a buscar Vamos a Desenterrar en el suelo Mirad Ahí está Y ahora construimos Y efectivamente Una taladradora Venga, hijo Romper ahí Esto como digo No es parte de la historia Esto es parte del modo libre Mola mucho Porque por eso Tienes que ir desbloqueando Zonas Como habéis visto Manejando al Triceraptors Y ahora ya podemos Seguir para adelante Bueno, vamos al coche Vámonos Vamos, sube Ahí estamos Como veis los gráficos Son totalmente en 3D Luego es verdad Que el modo historia Si coge ya una cámara Predefinida Pero aquí es en 3D Vamos para allá Buena, atropello Jabato, ten cuidado A ver dónde vamos ahora Ole, la puerta Venga, vámonos A ver, que viene una cena Mi gente Seguro que no sabías esto El bicho este que veis Es el que sale En la película Que explica Cómo funcionan Las cadenas de ADN Pero ahí con la cabeza Del ego Me mola mucho He terminado de depurar Las líneas Pero el sistema Va a estar compilando Durante 18 o 20 minutos Así que algunos De los sistemas Pueden dejar de funcionar Un rato ¿Alguien quiere tomar algo? Ay, ay, ay Vayan las alambradas De todo el parque Los sistemas se apagan Los teléfonos tampoco Acceso a la rejilla Del programa principal Ah, ah, ah No has dicho La palabra mágica Ah, ah, ah Me pregunto Si usted sería capaz De traer a mis nietos Claro Me voy con él Qué guapo, tío Si es que es igual Que la peli Pero el ego No he tocado nada Nos hemos parado Sabéis lo que viene ahora Mi gente Por eso empezó A capturar esto El vaso de agua, tío La escena tipiquísima De la historia del cine ¿Qué es? Clásico Oh, mola el juego Mirad el T-Rex Guapo, tío Mirad, mirad ¿A dónde irás con tanta prisa? Cuando hay necesidad ¿Hay necesidad? No, 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 no Dios, como mola Ahí va como vibra el mando, chavales Que guapo el T-Rex, tú Hostia, que ya soy yo A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Están ahí los sobrinos, los nietos, que diga A ver, aquí hay que hacer A ver si hay que hacer algo No, en el momento no A ver, aquí Está guay porque están matando a los dos niños Y yo me pongo a excavar tan tranquilo, ¿sabes? Por lo normal que haría cualquiera A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso, tío? ¡Ah, una cabra! ¡Una cabra! Guapísimo, tío, es igual que la peli Con la valla rota Qué locura Estos de Lego, si locura no puedo ser La verdad A ver, T-Rex, ven aquí A ver qué hacer No me deja acercar A ver A ver Aquí no A ver, aquí Aquí hace falta la... No, eso no se pasa con él A veces hace falta otro personaje Luego hay que volver a pasarse los modos libres Con todos los personajes Para desbloquear todo Mira qué guapo el T-Rex, tío Es que... Ahí, esto con Lego, tío Me voy a comprar el muñeco y todo Si no me compro yo más muñecos es porque mi gato es un cabrón y me rompe las cosas Pero yo por mí Tendría millones de figuritas y de todo A ver qué hay que hacer por aquí Este juego, chavales, se puede jugar a dobles en cooperativo con dos mandos ¿Veis que pone ahí pulso al botón Start? Tengo aquí otro mando, pero estoy solo ahora O sea, no... Esto es un montón de estiércol Eh... Con la doctora sí puede buscar ahí Vale, no me deja cambiar a los... A los nietos El nieto es súper repelente, tío O sea, no sé si os acordaréis de la peli Es de lo peor de la peli, ¿sabes? De hecho yo, la primera vez que la había estado deseando que le mataran, tío El hipoputa sería una de todas, ¿eh? Intentaré también capturar la escena de los velociraptors de la cocina Porque él también es una escena mítica de la historia del cine Esto lo puedo... Ay, claro, necesito al doctor Para... Con la garra de velociraptor A ver aquí Hace falta una manivela, vale Pues... Ni puta idea No la he visto por ningún lado Y este no tiene garra de esas, ¿no? Verás que... A ver... Nada, no Ah, vale Creo que si la tenía yo aquí A ver, rompe todo Ahí está la manivela Menos mal Que me ha dado por volver Si no... Estamos aquí una hora dando vueltas Venga, dale ahí Vamos a girar Venga Vale, vamos a achicar el agua Para construir otra cosa Vamos a construirla, a ver Vamos por aquí Y lo activamos otra vez Mira Mira, suena la banda sonora Que es de John Williams Se tuvo un Oscar a la mejor banda sonora Por supuesto Mirad el hueso que guapo Vamos amigos, mira ahí Está muy rico Ah, vale Hay que excavar ahí Corre, corre Corre Venga, a excavar A excavar Rápido Vale, ahora hay que construir algo Que guapo Vamos a ver El Tinosaurus ahí Venga Vamos ya Perfecto Nos subimos aquí ¿Qué hay que hacer, tío? Saltar ahí Ah, vale Venga, hay que sacar a la niña Ven a alguien Corre Rápido Vamos, sal Perfecto El niño está ahí en la mierda Vale, ahora tengo otro personaje Que es ella Que es ella Llamada Lex Murphy Vale, perfecto Y con Lex Murphy ¿Qué puedo hacer? Eh, de momento Poco, ¿no? A ver Ah, vale Allí, allí Tengo que ir allí Vale A ver, a ver ¿Qué hay que hacer con esta niña? No, espera A ver ¿Hay que hacer algo aquí o no? A ver Vale Claro, sale aquí el ADN Pensaba que voy a hacer algo Aquí tampoco Venga Está mi hermano ahí, hombre ¿Aquí? ¿Aquí dónde está el otro tío? Cagando el cabrón, ¿no? Vale ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, a lo mejor aquí No, eso tampoco, ¿no? ¿Verdad? No Pues qué coño hay que hacer Venga A ver Porque en la mierda esta No se puede meter, ¿no? No Le he echado para atrás el otro Hay que salvar a mi hermano Pero no sé qué hay que hacer ahora A ver El hueso está ahí todavía A ver La máquina esta ya no funciona, tío A ver ¿Qué cojones hay que hacer, tío? Venga ¿Puedo ayudarte? Ah, vale Tiene que gritar Pues no, rompe A ver, aquí Ah, vale, ya Ahí Joder, chavales Si no me avisan por eso Creo que hay que hacer, macho Hostia, cómo vibra esto Dios mío Qué guapo, tío Ahí no, ahora es cuando coge la esta La bengala Ahí sí Venga, ahora sí No hay que ir a por el niño Aquí hay que construir algo Venga ¿Qué está haciendo? Una cuerda Para tirar algo así Ahí sí Venga Ahí Venga, tira, niña Tira Qué guapa, eh Mirad las gotas de lluvia Como que en el suelo y todo Ahí, venga Dale, chicha Vamos Y ahora de aquí ¿No? Venga A ver Ahí sale el coche Ahí está el otro niño Jaja Ven para acá, hombre Ven para acá Amigo Venga Madre mía Ya está fuera Está el otro plantando un pino Esta cena también es mítica Vale, hop Es que están chocos, tío Los de Lego De verdad Una radial Que tenía por ahí Todo el mundo lleva una radial encima Toma, pisada Chille, puta Ahí, ahí viene Ahí viene Ahí viene Eh Timmy Tim Era cuando decía He vomitado Jaja Ay Maricón Era De verdad El niño ese Bueno Madre mía Tú ¿Hay que escalar todo ese árbol o qué? Madre Fuera Todo roto Venga ¿Qué hace falta? Ahí Ahí va Tú Un dilophosaurus Me lo he matado Hostia Sin darme cuenta Soy la puta Vamos ahí Toma todo Mola, mola Bueno mi gente Vamos a ir dejándolo por aquí Era para enseñar un poquito el juego Para enseñar la cena del coche Del tiranosaurus Un clásico Ya sabéis Unos likes Unos comentarios Traeré más de este juego Por supuesto Está muy guapo Me gusta mucho ¿Qué hace ese cerdo ahí colgado? ¿Estamos locos o qué? Madre mía Lo he dicho mi gente Unos likes Unos comentarios Suscribiros si no lo estáis Hombre Canal verificado ya Lo habéis visto Y nada Como digo Traeré más juegos O sea Más juegos Y claro Más juegos también Traeré coño Traeré más de este juego Por supuesto Porque mola mucho Yo creo que es el mejor lego Que han hecho de momento Y iremos descubriéndolo juntos ¿Vale? Un saludo Y sed muy felices Tío Sed muy felices En serio Es lo único que nos queda En esta vida Sonreír Hasta la próxima Mi gente Dame la mano Lo que hay que hacer Es no mirar nunca hacia abajo Vale Oh no Vamos Bueno Volvemos a Estar en el coche Pero Al menos ya no estás en el árbol Y el otro coche ¡Halan! ¡Halan! Ian Ian Nos arriesgamos a moverle Por favor Arriesguense Más deprisa ¡Pártese de la palanca! ¡Vamos! ¡Pártese de la palanca! 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 ¿Incluirán esto en la visita? 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 ¿Incluirán esto en la visita?